Hola a todos y muy bienvenidos a otro video de Free Fire, un video muy esperado por ustedes Se vuelve al misterio de manteca En esta intro tengo muchas cosas para decir Pero la más importante es que este video tiene que llegar a 13.000 likes Si querés saber por qué, tenés que ver este video completo Realmente no tiene desperdicio Por otra parte, nuevo video de Minecraft en mi otro canal Así que nada, va a estar apareciendo por acá, tienen los links en la descripción Y toda esa hueá Y por último, pero no menos importante Te recuerdo que estos streams se realizan en Nemo Así que seguí, tenés todos los enlaces acá abajo en la descripción Seguíme en Instagram, así no te perdés absolutamente de nada Anda a mirar mi anterior video y toda la saga de manteca Que te voy a dejar una lista de reproducción al final Y ahora sí, creo que dije más cosas de las que tenían que decir Pero espero que disfruten este video Y realmente les pido perdón Soy un bot, soy un bot Mal, 14.000 likes 14.000 likes, amigo, hay 10.000 personas esperando Hasta yo estoy esperando Mi viejo está esperando, hermano Mi representante está al teléfono Apenas toque los 15, él me da el lock y entro Manteca no falla No, amigo, no Necesitamos 15k de likes Partida calentamiento Hasta que lleguemos a los 15k de likes Rompan todo, chicos Depende de ustedes Yo no puedo, no está en mis manos No puedo hacer nada ¿Qué les dijo? Que se llevaba los 15k que hacía Se metía a jugar, boluda Eh, estrellita, manteca Pensé que iba a decir algo Hay que romperle Y bueno, estamos en proceso Igual una preguntazos Nos dijeron que vos tenés información Así que Pero no la voy a decir ¿Por qué? ¿Cuántos diamantes querés? Aguantá Que manteca, boludo, me dijo No le voy a decir nada ¿A qué persona querés más? ¿A alguien que no conocés prácticamente? ¿O a mí? ¿Cómo que no conozco? Buah, pará Lo reconozco Buah, pero manteca lo conozco Hace más tiempo que vos Pero no lo Pero no sabés nada de manteca Sabés más de mí que de manteca Entonces prácticamente ¿A quién conocés mejor? A vos ¡Ah! ¿Y eso no importa? ¿Azul? No, no importa Porque si me dijo que no leía a nadie Lo que yo sé No le voy a decir a nadie ¿Cómo van a poder sacar información? ¡Ay, Dios no corrió! ¿Qué es eso? No te voy a revivir Si no me decís No, pará, pará Revivila Porque se me han culado, boludo La culiada Se lo voy a decir Dale, Asu ¿Qué querés? ¿Te hago gancho con alguien? Con Uli ¿Qué fue lo primero que le preguntaste vos? ¿Qué quiso responder? La edad No, pero O sea que sabés La edad no la podés decir Dijo algo sobre una serie que yo miraba Que se llamaba Match no sé cuánto Y eso Super Match Super Match Esa Y yo deduje que más o menos tiene mi edad No, mirá No, mirá Uy, Asu Te viví en el piso O sea que es veterano posta No mienta, Asu Vos no nos mientas Está mintiendo Nah, se está cagando de risa la estúpida La cónica de mi madre No, lo rebasqué, boludo Ah, estaba retocado, hermano ¡Oh! ¡Madre mía, Willyrex! Holy motherfucker, amigo Perdón Mucha demora Perdón, amigo Ey, amigo Tengo que hacer todo yo, amigo Hoy hice como 10 historias Diciendo, por favor, chicos Pongan like Porque manteca se pone la gorra ¿Quién está respirando cerca del micrófono, guacho? ¿Qué estás tú, boludo? ¿De qué favor es ella respir así? Pero tengo el micrófono abajo del lagarito No, por eso Está rico el micro ¡Quién es Pepa, amigo! Vení, vení Vení, vení Corre rápido, corre rápido Y pon una pared Tenían el otro, otro, otro amigo Pon una pared, pon una pared La Pepa me mató re tarde Fue tipo, what the fuck, brother Tipo, no entendí nada, eh Fuerte No, Uli, la boca Que no saben en dónde estoy Está atrás de la pared, Uli Espero que no pase El Uli ¡Shh! ¡Shh! Yo me lo mataba Bien, bien, bien Vamos, amigo Te dije que no sabía dónde estaba, amigo Dale, que la va a romper Vamos para abajo Amigo, no se me pone la pared, bro No se me pone la pared Me rompí la cabeza Nada que ver, amigo Estaba a punto al pie No, amigo No, amigo Hola Mantequita Oh, mirá eso No, no lo puedo creer Hoy me puse mi ropa favorita La ropa del Golden Cowboy Manteca, por favor Necesitamos las reglas a seguir Para poder hacer una pregunta el día de hoy Y esta vez la pregunta la vas a tener que responder Capo, te voy a cerrar el ano Yo lo maté Terminé, Víctor Yo no quiero decir nada Pero, a ver Mucha gente puso en tela de juicio la respuesta de Manteca Manteca respondió con el libreto en la mano, eh Las bulas No, no, no leyó nada, amigo No me hagas enojar, eh Bueno, partida de calentamiento Sí, para jugar Para elongar los deditos No, no, no Uy, uy Se la están dando a Mante Ahí voy ¿Dónde está Manteca? Acordate, Manteca, que la próxima no te salvo, amigo ¡Mateca! Estoy a la pared, atrás de la pared Ahí te la rompo, Manteca No, no Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Lo dejará? Amigo, lo salvo desde las sombras ¿Qué onda, hola? No, no, no Lo salvo desde las sombras Dale, la araña, apestoso, levantame Ok El tipo, si pierde, cumple Acepta Claro, más o menos, digamos Medio tramposo Pero sí, digamos No, no, bueno, bueno, bueno Medio tramposo Hay que Hay que estar atento, ¿viste? Cuando uno formula Sintácticamente esas oraciones, ¿no? La pija La risanta pija, Manteca Amigo, va a ver que entra en la zona Hay que llegar a la zona No, amigo, no lo puedo creer Manteca, ¿tenés pared o algo? Eh, a ver ¡No! Bueno, andamos flojos O sea, las reglas tienen que ser fáciles Sí, no, muy flojos, amigo Escuchame Las reglas Sí Están un poco Tediosas Son esas reglas No, dale, amigo Vos me molestás Como ese Como ese mosquito en un asado, ¿viste? Que te molesta ahí Te zumba, te zumba Y vos decís Dale, basta Bueno, y las reglas son un poco así Son un poco Son un poco Hinchapelotitas Yo les recomiendo Una parte última Movemos Y después, vamos En el chat te están poniendo Manteca, no seas cagón Da más vuelta que la calecita, Manteca Te estás ganando hater, Manteca Ese pantalón ajustado No te va a salvar, amigo Escuchá, Manteca tiene la palabra Pero, ¿qué si estás jugando? No, no aclaramos esto Dije que hay que aclararlo antes Bueno, entonces Tremenda la pelota que está, paro, mano O sea, digamos ¿Cuál sería Lo que Manteca perdería En el caso de que se cumpla No, primero tenés que decir las reglas Y en base a las reglas decidimos Número uno Habla al pueblo Mantequita BJJ Bueno Regla número uno Y Manteca tuvo que volver a los inicios ¿Viste? Porque, ¿qué pasa? Vi la repetición Y el hecho de pedirles un segundo puesto Me dio como que especularon Y Araña me cagó, ¿eh? Araña, no me olvido de eso Así que regla uno Boyá Volvemos a lo que sería el boyá Ok ¿Copiado? Copiadísimo Segunda consigna No se puede usar Repito Está prohibido El uso De botiquines ¿Qué? ¿Cómo hago eso? Pero está sumamente prohibido Ay, la concha de mi madre Se va a al usar Pará, pará Dijo que la segunda Dijo que la segunda era Fácil ¿Dónde está? Fácil ¿Dónde mierda ves vos, loco? Fácil Abro un paréntesis Hongos level Uno, dos, tres, cuatro, siete Los hongos que quieran Pistola curativa No Pero cáguense a tiro Fogata Todo lo que quieran Pero en cuanto yo vea a alguien Que se está vendando la mano O el bar Chequee la filmación Se anula todo, ¿eh? Se anula todo Manteca hizo la tarea, ¿eh? Y te la digo la tercera La tercera es ¿Se acuerdan que yo pedí un boyá? Sí 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 No, bueno Tienen menos memoria Ustedes lo acabo de decir Yo no sé El boyá lo tiene que lograr Uno solo de la escuadra ¿Sí? ¿Me explico? No, amigo Eso es re difícil Vos sos tonto No entiendo No, no No, no, bueno No, escuchamos En mi vida Del sé que juego Hace como cinco años Yo pensé eso máximo En mi vida tres veces Claro, no, no hay chance No, pero pará, pará, pará Escuchá, escuchá Podemos estar los cuatro vivos En la final Contra dos tipos Pero a esos dos Los tiene que matar uno Y quedar uno solo vivo O sea Digamos Ponele que llegamos Los cuatro vivos a la final Vamos a poner el panorama Pero en esta regla Hay doscientas reglas Tipo Tiene que quedar Tiene que quedar uno vivo Ese uno tiene que matar a todos Y no Pará, voleá Escuchá Ponele que quedamos los cuatro vivos Y quedan dos tipos Tres tipos Una escuadra Menos Qué sé yo Puede matar a tres de esas escuadras Pero después Y matar al último Y aparece la palabra boyá Y estamos los cuatro vivos Se cancela O sea Pueden matar a tres Dejar a uno vivo Se suicidan los demás Y que ese solo lo vaya a matar What the fuck Tipo La última La última me hace ruido Manteca Dale, boludo Manteca va a ser Ay, gracias ¿Por qué? Para que vean que Manteca Es un buen tipo Escuchame Les voy a dar el changui El boyá Lo pueden hacer Una O dos personas No más Ok, listo Cerramos Uy, la concha de la lora Lo voy a cagar Lo voy a cagar fuerte O sea Meto a Manteca Acepto que qué sé yo Entra y dice Bueno, dale, dale, dale Ok Manteca Manteca ponga listo Es porque le aparece en casual Cuando la invitación Seguro Por eso No quita cita Por eso Sí, sí No, momento, momento ¿Ya arrancó? Sí ¿Qué pasó? Vamos, eh Vamos Vamos, guacho Se gana esta Se gana, se gana Yo no quiero decir nada Pero Manteca no es tonto, eh Solamente voy a decir esto Manteca no es tonto ¿Qué pasó, Manteca? No, no, no Me parece que se cancela Antes de los 10 segundos del lobby Se cancela esta partida Es entrada en calor Repito No No vale ¿Por qué no vale? ¿Por qué? Era una partida Pará, era una partida ¿Era una partida? ¿Era una partida? ¿Era una partida? ¿Qué? ¿Cuál es, Manteca? No entiendo No, vale ¿Qué está pasando, Manteca? Habla al pueblo, Manteca Habla al pueblo Manteca ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me hace ruido que estén los tres en el podio De repente ¿Qué pasó? No, y somos muy buenos, amigo Punta la capun ¿A dónde vamos? Digamos, pega No, amigo, está loco Está loco No, no ¿Qué api? Me da el presentimiento De que va a estar muy fácil No, vamos Vamos a sentosa, boludo Escúcheme ¿Qué dijo Manteca Antes de los 10 segundos? Manteca cuando dice algo Antes de que termine el lobby Digamos ¿Qué? No, ¿qué? No, la partida ya estaba Empezada, amigo Disculpame Antes Disculpame No entiendo No entiendo ¿Qué está pasando acá? No entiendo 10 segundos en el lobby No escuchaba Faltaba 10 segundos en el lobby Y Manteca dijo Esa no vale Manteca, una pregunta Manteca ¿Vos sos un hombre de palabra? Siempre ¿En qué momento dijiste Que no valía? Y antes del lobby Antes de que arranque la partida No, no, no Sí, sí No, no, no Está el bar No está el bar Amigo, es legal No dijo nada La gente en el chat Se va a enojar mucho, Manteca, eh Yo no quiero decir nada Pero acá Mirá Para que Manteca Mirá, mirá Mirá Uno Uno Dos Para que Manteca Para que Manteca mate Para que Manteca mate A dos conos No, no, no Manteca No es tonto Manteca, me extraña araña Que siendo mosca no me conozca Vos dijiste que tu palabra es sagrada ¿Qué hace Uli, amigo? Uli Amigo, ¿sos boludo vos? Uy, ese no es bot, amigo, ¿verdad? Bueno, sí, medio bot Sí, me fui muy lejos yo Sí, está bien, está bien Andá, lutearte bien Dale que hay que ganarla, amigo Sí, sí, sí Pero acordate que la tienen que ganar dos nomás Así que agarren mina Agarren mina y toda la hueá Pónganse botiquines Pónganse muchos botiquines Sí, ahí va Ahí los agarro, los botiquines Amigo, nunca especificar un modo Así que todo lo que estamos haciendo es legal Vos pusiste iniciar La partida arrancó No, no, no Sí, sí, sí Manteca, mirá No es válido Tu palabra no va a valer más Mirá, mirá Mirá, mirá ¿Cómo será fácil? Mirá, mirá, mirá ¿Cómo será fácil? Que Manteca le está pegando puños a uno en la cara Imagínate Te va a poner toda la gente en contra Manteca, no te conviene Sos un hombre de palabra Así te respetar Pará, Manteca, pará En el anterior reto Cuando eran dos reglas, ¿no? Vos quisiste poner una tercera Pero ya había iniciado la partida Y como dijiste No podés Muy bien, Arácnido Esa es una pre-partida No, no Muy bien, Arácnido Muy bien, Arácnido Manteca ha caído Ante el sistema nuevamente No, no, no No, es válido Repito Aparte Aparte, mirá Te haces otra cosita ¿Cómo será que quisieron arrancar tan rápido la partida? Que ni siquiera decidieron la pregunta Yo dije que la pregunta se hacía antes de que arranque Te la hago ahora, Sigre Me da igual, amigo Así como nosotros cometimos el error de no falsificar tu Instagram personal Algo como el error de no falsificar qué partida En qué modo Claro, ¿entendés? Las pindongas, mirá No, no, Manteca Las cosas como son, hermano Hay una tensión en el ambiente Hay una puta tensión Me extraña que mi amigo Mi amigo Uli Me haya prestado para esto Está regalito No lo puedo creer No, no, no Ha no nadado Uli no sabía nada, amigo Te quiero decir una cosa Yo No pensé esto No lo pensé yo, ¿entendés? Lo pensó la gente Ah, no, no No, bueno No te estarías enojando Y faltándome a la palabra a mí Sino a las 17.000 Casi 18.000 personas que te están mirando Se corrompieron No, amigo No corrompimos nada Estamos jugando en base a las reglas Estamos jugando legalmente Legalmente Es todo legal esto Tienen que quedar Dos o uno Hubiera sido diferente Si vos hubieras dicho Que la partida Fuera en clasificatoria Claro Ahí hubiera sido Todo diferente Claro, obviamente Lo hubiésemos respetado Al pie de la letra Te digo por entendido Un contrato legal No hay que dar por entendido Nada Se tiene que escribir Absolutamente todo Esto va en la letra chiquita Y vos no leíste la letra chiquita Bebé ¿Yo tú sabes jugar manteca? No, estoy de acuerdo No importa, no importa Amigo Esto no es solo Free Fire Esto es una guerra De manipulaciones mutuas Y caíste Ante la trampa De 18.000 personas Porque repito A mí no se me ocurrió eso No, no, no Manteca Cuando juega enojado Juega enojado Cuando lo quieren engañar Cuando le meten la mano En el bolsillo Se indigna Negativo La gente La gente No entiendo Cómo puede apoyar Esta altura Este acto de corrupción Esto es corrupción Liza y llanamente Amigo Es el mejor stream de la vida Queda un poco Queda un poco Que estamos los cuatro vivos Casi Queda un poco Van acá Pero todavía no quedan los otros Muéranse Muéranse Amigo Pará Venga Vengan 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 Uli Vení Vení Amigo Tenemos que hablar una cosa Manteca no piensa morir Les aviso Dos de nosotros Tienen que morir Dos Dos SBD tengo Indignadísimo estoy La pregunta es ¿Qué hacemos? Esto se volvió Una partida de ajedrez No una partida de frip Claro Tenemos que morir Todos Mátense Mátense Me voy a hacer cargo De esto Mátense Vení Vení Da la cara Quedaisito Da la cara Gracias chicos Por su servicio Que en paz descanse Guacho Han servido bien Espero no morir Porque si no estamos en la mierda Amigo Se gana Espero ¿Hola? Si esto sigue así Manteca va a cancelar los retos Gracias chicos No, le está gustando lo que está pasando Tipo no es un chiste Manteca 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 tiene gente arriba No, no hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Puedo para morir Lo veo Lo veo Lo ves allá arriba Mirá en el árbol ¿Qué hace Manteca? ¿Qué hace? Me distrae Me distrae Por favor Tienen que ganarla Ok Manteca La vamos a ganar Tranquilo Se puso potente No, no la granada No Adiós señor Sousa Ayúdanos Manteca No No amigo No lo puedo creer Fue un gusto Señor Sousa Es un maldito ¿Vos decís que la gana Manteca? ¿Vos decís que la gana? Para mí que sí Matequita Hoy te vinimos a ver En la chachara No podemos perder No, bueno, bueno Ustedes No le pasa Eso le pasa A los corrompidos Amigo No puedo creer No puedo creer Manteca la va a ganar Pero no va a valer Para un carajo Van a ganar Está crejante No, 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 que tramposos que son Amigo, pará, pará, pará No supe que hacer, me agarraron altos nervios No sé que hacer Te abatataste, te abatataste, no lo sabemos Amigo, traté de poner la fogata Me mataron de atrás No tenía pared de globo Amigo, por algo tengo el nombre de bote En el canal, tipo, vamos, me da pila Sí, sí, y tramposo ponete ¿Qué tramposo? ¿Corrupto dónde? Corrupto No, porque no estoy contigo, van a llorar Ven, araña, eso le pasa a los tramposos A los que más del impuesto Se mata, re rata, hijo de puta Amigo, nos tendríamos que haber quedado todos Y se tendrían que haber matado cuando quedaba uno El tema es que Manteca podría haber matado al último No sé, para mí lo hicimos bien, pero bueno, la cagué ¿Qué hace? ¿Qué hace Manteca? No se pudo Repito, no se pudo Amigo, perro Ese no era un bot, amigo Seguramente tiró para emparejar el hijo de re mil putas Ese, boludo Esos pibes tiraron a emparejar con nosotros, amigo Y le salió bien, hermano Y yo creo que sí ¿Manteca? No, bueno Manteca me parece que Yo dije las reglas Mirá, la gente me está mandando mensajes No, no, no La gente me dice No, no, bueno No voy a decir las barbaridades que dice Acá está poniendo Manteca Dijo que no valía Pero nosotros jugamos también con eso Así que chicos, estamos medio entre la pared y la pared Hay que hacerse cargo Lo único que podemos hacer ahora Es llorar y pedir por favor Ha, ha, ha